hola mis hermosas bienvenidas a este vídeo de productos terminados este tipo de vídeos en lo personal me encanta podérselos compartir porque les puedo ir dando mi opinión de cada uno de estos productos cuáles me encantan cuál es definitivo no se los recomiendo ustedes saben que en la mayoría en este canal probamos productos de catálogo dos que tres productos son de marcas así tipo del súper pero todo lo demás si es absolutamente de catálogo son varias cosas que en lo personal no sé ustedes pero yo me alegro cuando me termino un producto porque soy una persona que no me gusta acumular cosas bueno a excepción de labiales pero no me gusta acumular demasiados productos ok quizás por eso sea el por qué no les hago mi colección de maquillaje porque yo siento que no tengo para nada maquillaje tanto como otras personas o sea yo siento que tengo el maquillaje normal de cualquier persona obviamente a excepción de los labiales así es con absolutamente todos los productos me encanta terminármelos porque yo digo o sea no ha sido una compra por gusto entonces básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo les voy a estar compartiendo mis opiniones sobre todos estos productos ustedes pueden ver las cajitas de velcro me sirven para algo porque son un montón así que mis hermosas antes de comenzar el labial que estoy utilizando es el rosa minimal ok así creo que ya no me veo tan tan pálida combiné el rosa minimal que es el que anteriormente y este que es el rosa peta ok siempre de los hd velvet ahora sí vamos a comenzar con este vídeo ok vamos a comenzar con uno de los productos que me he terminado es este champú de la línea de garnier que es stop caída y es dos en uno ok de la línea de garnier ustedes saben que me encanta el champú que tiene aguacate y no me recuerdo qué aceite es el que tiene que es uno amarillito les voy a dejar la fotito de la foto del del champú que es el que es mi favorito me tomé la tarea de probar casi todos los champú de garnier me gusta el que es para rizos me encanta pero de toda la línea me encantó ese de aguacate este en realidad no fue mi favorito sentí que me sacó demasiada caspa aparte también no sentía que me dejaba el cabello tan bonito como cuando usaba ese de aguacate entonces si este no se los recomiendo en realidad no fue un champú que volvería a comprar pasando con otro producto que no es de catálogo es este jabón líquido para lavarte las manos este yo lo conseguí en el dólar city y tenía un aroma de limón la verdad es que me gusta el aroma jabón líquido de manos económico 125 para tenerlo en tu baño te lo recomiendo son muy económicos y huelen muy rico luego creo que solamente eso es que no sea de catálogo déjenme darle una revisada por acá más o menos es este corrector de la línea clean color este era en el tono natural me lo alcancé a terminar creo que acá se puede notar pero ya en las últimas miren lo que pasó se le salió por allá la esponjita entonces ya no era muy lindo aplicárselo pero si me gustaron estos correctores tienen una cobertura media de ligera a media los puedes conseguir muy económicos creo que este me costó como 250 o 2 dólares más o menos y todavía los venden este yo me lo conseguí en la ilufa pero en el área del centro ok creo que los he visto también en la sucursal que tienen en metro centro los he visto pero no he visto este tono específicamente pero si es un corrector muy económico y que si se los recomiendo porque tiene una cobertura bonita ahora sí vámonos de lleno con los productos 100% de catálogo voy a comenzar me terminé este champú reconstrucción ustedes saben que este champú de control caída son de mis champú favoritos se los recomiendo totalmente no sé en cuántas veces o en cuántos vídeos se los haya comentado pero ustedes saben es el champú que utilizo en mi cabello me encanta es un champú que a pesar de que lo utilizo constantemente siempre me deja el cabello lindo no sé si les ha pasado pero cuando utilizan otro champú lo utilizan demasiado tiempo ya como que cuando se está terminando no tienes el mismo efecto es como que tu pelo se acostumbró algo así pero con este de level no me sucede eso siempre me lo deja lindo entonces si es un champú que les recomiendo bueno creo que desde el principio de este canal siempre se los recomendé ok pasando ahora me terminé este jabón líquido es íntimo esta era nueva presentación con extracto de manzanilla si fue un jabón íntimo jabón si fue un jabón íntimo que me encantó me gustó la consistencia el aroma también es bastante rico no destaca demasiado el olor a manzanilla dice que te ayuda a tu ph que sea mucho más equilibrado si sentí que me limpió esas áreas ustedes saben que el íntimo no necesito explicarles para qué áreas son así que si me gustó no es el primero que utilizo de eibon pero esta presentación sí pero me encantó en lo personal si les recomiendo los que sean en formato en gel ok los que son en formato como en crema eso sí no son horribles no se los recomiendo para nada ok pasando ahora me terminé mi splash coconut o sea este splash es delicioso me encanta ustedes saben no sé si quiero ver creo que este fue mi segundo el segundo que me terminé yo no sé si ya se los he mostrado en favoritos anteriores pero yo creo que sí porque este es de los splash que más me encantan quiero probar diferentes aromas pero como les digo yo no soy acumulativa chicas o sea de verdad utilizo un splash un perfume siempre y si se me caben entonces vuelvo a comprar pero no es que tengo acumulados los 10 perfumes ni los 10 splash para nada pero este en lo personal si es un splash que me volvería a repetir totalmente me encanta el aroma no se siente tan fuerte el olor del coco sino que es más un aroma así como tropical no sé cómo explicarles pero bien refrescante y lo que más me gusta es que no es tan dulce ok luego me terminé también esta agua micelar de la línea de Avon True y también otro desmaquillante de Avon True siempre se los muestro como en dúo porque los utilizo en conjunto ustedes saben que este desmaquillante de ojos me encanta ok cuando viene económico lo prefiero en realidad me funciona el de Level el de Essica el de Avon el de Sison también funciona pero ese es muy pequeño el empaque pero este de Avon se los recomiendo muchísimo si viene como en 5 y fichas lo pido siempre últimamente no lo han estado sacando económico no baja de 10.99 entonces por eso me he ido al que viene más barato que en este caso es el de Essica el que estoy utilizando actualmente ya pronto voy a estar probando el de Ori Flame porque viene barato y tengo que hacer mi compra llave que les debo ese vídeo todavía no lo he hecho pero yo creo que ya la otra semanita pero sí es un desmaquillante que me retira muy bien las máscaras de pestañas a prueba de agua el agua micelar ya en realidad como tengo una favorita que es la línea de Optimals ya no la volvería a comprar porque en realidad la de Optimals me encanta esta en realidad de Avon no te retira maquillaje que sea como a prueba de agua en más o sea si te quita sombras pero los delineadores te cuesta un poquito retirarlos entonces esta yo más la utilizaba para el rostro por eso es que les digo que las utilizaba en conjunto porque ésta lo utilizaba para retirarme el maquillaje de los ojos y el resto del rostro utilizaba el agua micelar son productos que les recomiendo pero el agua micelar ya tengo otra favorita y del desmaquillante si es un producto que volvería a comprar cuando viene económico también me terminé ahí al fin este protector térmico de Saison en realidad fue un protector térmico que disfruté no me encantó así que me super super encantará pero si me ayudó a cuidarme el cabello no es que yo me plancha el cabello seguido por lo menos una vez a la semana si lo hago es un producto que volvería a comprar nuevamente pero tengo ganas de probar otro producto ok por el momento como estoy utilizando el que da volumen siempre de Saison por eso no lo volvería a comprar nuevamente rindió bastantito les diré que creo que desde el año pasado no me lo terminaba pero es que a veces en realidad se me olvidaba aplicármelo pero luego ya me puse juiciosa y si lo utilicé otro producto me terminé ay este no era de perdón otro producto que no era de catálogo y se me fue para incluírselos al principio es este de la línea fermo deal chicas tienen que probar este producto en serio me encantó este yo en realidad no sabía dónde lo pueden encontrar porque este fue un regalo pero luego en la despensa digamos que buscando tal vez lo encontraba lo volví a encontrar y está a un precio de 7 y fracción no pasa de 8 dólares en las despensas de don juan nada más lo he visto en el selecto no lo he visto pero es un producto excelente como les digo lo tienen que probar es bifásico dice que te nutre e hidrata al máximo el cabello aporta resultados extraordinarios al instante tiene un contenido de 240 ml y en lo personal me encantó y me rindió bastante creo que mínimo seis meses este yo lo utilizo primero lo agito luego al salir de la ducha me lo aplico así con el spray y esto te ayuda a desenredar el cabello y te queda súper suavecito y muy brilloso ok producto que también definitivo ya me voy a ir a comprar el otro bote porque ya es algo que necesito es como que algo que ya se hizo parte de mi rutina y que si siento que lo necesita mi cabello así que les dejo el dato muy muy recomendado este producto ustedes disculpen la bulla ok otra cosa antes de finalizar ayuda para el cabello seco teñido o dañado ustedes disculparán el ruido es la una de la tarde o sea que está en todo su pasadera de carros pero era el único momento en que tengo ahorita para grabarles ok pasando ahora con otro producto me terminé este desodorante de la línea on duty minimizador de vello estos son los que a mí me encantan no me gustan los que son de esta misma versión pero aclaradores eso sí para que vean no se los recomiendo pero estos de minimizador de vellos sí que me gustan este es mi tercer desodorante que me termino creo de esta línea no sé cuántos llevo ya pero son muy económicos y la verdad es que me funcionan súper bien también me terminé mi polvo suelto de la línea de guan este ya tenía rato que se me había terminado pero como iba acumulando productos a mí me gusta digamos mostrarles de un solo varios productos porque nos no sé siendo un poco aburrido cuando son solamente como siete productos entonces me gusta traerles más variedad ok entonces me terminé estos polvos sueltos de la línea de guan me encantan así me encantan porque podía hacerme el baking y no se me veía reseca el área de la ojera yo que ya de por si las tengo algo resecas en realidad bastantito se me notan mucho las líneas de expresión ok cuando me pongo un corrector demasiado pesado o cuando los sello con un polvo que sea demasiado grueso y pongo en exceso si se me mira demasiado pero con estos de la línea de guan no me pasaba eso yo los utilizaba en el tono medium lastimosamente acá en el salvador los descontinuaron nuevamente estos polvos así que ni modo a esperar a que los lancen de nuevo pero si son polvos sueltos que si tienen la oportunidad de probarlos o de pedírselos en su país en oriflame se los recomiendo totalmente me terminé ese desmaquillante de level en realidad creo que no tengo mucho que decirles con este desmaquillante las que venden velcorp saben que es el mejor desmaquillante te retira máscaras de pestañas así full a prueba de agua como mega full size creo que es la única que yo he probado de esas máscaras que de verdad cuesta terrible retirársela y es por eso que no me gusta utilizar ese tipo de máscaras de pestañas pero con este desmaquillante la verdad es que si se hace muy fácil retirar ese tipo de pestañoles o máscaras como les digan en su país es excelente lo que sí es que si deja como esa sensación grasosa entonces si tienes cutis graso y no te gusta esa sensación mejor no te lo pidas también me terminé este tónico de la línea perfect skin de abon de la línea de a new es bastante bueno pero en realidad para tónicos me sigo quedando con el de clear skin ok pero si es un tónico que te recomiendo primeramente si tienes un cutis seco te va a encantar porque este tónico no reseca para nada aparte de ser un tónico te ayuda para revitalizar el rostro ok se siente muy refrescante de ese yo ya les hice una reseña voy a ver si se los dejo en lo en la descripción de este vídeo o en los vídeos sugeridos pero si es un tónico que disfruté pero no siento que lo vaya a volver a comprar también me terminé este jabón líquido que es una espuma limpiadora este en realidad primero lo compró mi mamá pero luego yo también lo continué usando encantó porque a pesar de que es un gel de limpieza que no es para mi tipo de piel porque es para una piel normal o seca la verdad que sí sentí que me limpió muy bien el rostro aparte el contenido o sea esto te dura muchísimo tiempo es bien poquito lo que utilizas no sale tanta espuma porque en realidad es en formato como en crema pero si me gusta en esas épocas por ejemplo noviembre y diciembre que a mi piel se siente un poquito reseca no saben cuánto lo disfruté porque me dejaba como hidratado el rostro y aparte limpio entonces si es un gel de limpieza que les recomiendo pero para pieles secas o para pieles normales o en épocas del año cuando tu piel se siente reseca perfectamente lo puedes utilizar ok esa es otra de las cosas que una chica me comentaba y me dijo michi porque solamente utilizas no como fue que me dijo porque utilizas productos que no son para tu tipo de piel si tú eres una piel mixta entonces ahí les contesto esa pregunta de una de una chica y yo le comenté o sea ustedes saben que este es un un canal para hacerles reseñas no solamente de productos específicamente para un tipo de piel por ejemplo si hay algún lanzamiento de alguna base y está al alcance de mi bolsillo la compro ok me la compro por ejemplo la base de jordani gold la que era para pieles maduras de igual forma yo me la pedí para poderles hacer una reseña ok entonces lo mismo sucede con gel de limpieza con hidratante que es lo que sucede este jabón no es para nada para mi tipo de piel mixto a graso pero lo disfruté para una cierta época del año entonces van a ver diferentes productos en este canal como les digo no sólo enfocados para pieles grasas yo los pruebo para poderse los recomendar también para otros tipos de piel entonces quería solamente hacerles esta pequeña aclaración ahora sí vamos a continuar también me terminé este gel pero este sí es un gel exfoliante o sea que es dos en uno tiene gel y también te ayuda para exfoliarte para que vean sí que es para todo tipo de piel y tal cual lo recomienda el producto yo también se los recomiendo para todo tipo de piel tanto para pieles secas porque no me deja reseco el rostro y también para pieles grasas porque no es demasiado hidratante entonces este también es de 150 gramos este también ya lo han visto en vídeos de productos terminados anteriormente me gustan porque son económicos y vean el tamaño del contenido del producto o sea eso me dura más o menos tres meses luego me terminé mi hidratante ustedes no saben cómo me encantó este hidratante de la línea de el control ahí pueden ver creo que me queda todavía para una aplicación pero bien poquito este hidratante me encanta así me encantó demasiado ok pero no lo volvería a comprar porque me encantó mucho más el resultado que me proporcionó el hidratante de la línea renacer el que es antipolución también les voy a dejar la fotito ese hidratante para que vean lo disfruté muchísimo más que este por eso es un hidratante que no lo volvería a comprar obviamente si viene súper económico me lo vuelvo a pedir porque la consistencia no es grasosa este es para un cutis mixto si es un hidratante que les recomiendo pero no se los recomiendo si tienen una piel 100% grasa ok si tienen un cutis mixto como el mío vaya que le va a encantar yo la verdad es que es fascinada con este hidratante pero como les digo siento que me funcionó mucho mejor el de la línea renacer advance de esika entonces por ese motivo ya no lo volvería a comprar la piel te la deja súper súper suavecita y no te la deja grasosa ok no ayuda para controlar los brillos para nada pero la terminación de la piel y a la hora que te aplicas la base la verdad es que me queda muy bonita entonces si es un hidratante que les recomiendo luego nuevamente bueno ustedes podrán ver que ya no tiene casi nada este tónico y no sé cuántas veces también este producto lo verán en favoritos en productos terminados creo que ya en todos mis productos terminados lo pueden encontrar es un tónico que me encanta chicas me ayuda para mis espinillas me ayuda para que no me salgan barritos de repente antes cuando no lo utilizaba y me venía mi período me llenaba horrible de espinillas si es un tónico que les recomiendo puede hacer que sea el aroma demasiado fuerte porque si huele bastante fuerte alcohol pero yo no sé que tiene ese producto que mi piel lo adora porque me tiene libre de imperfecciones ok pero de antemano si les digo que este producto no te lo recomiendo para nada si tienes una piel seca ok luego me terminé este perfume bueno y creo que sacado bastantes productos de eibon y yo lo utilizo porque son muy económicos y son excelentes utilice me terminé ese perfume de la línea es en mix vibrant fruit ok riquísimo ese perfume me encantó es cítrico a mí no todos los perfumes cítricos me gustan tiene que ser así como que o sea no todos sino que bien poquitos creo que de cítricos por ahorita me ha gustado este y me ha gustado el its you original ok de es y acá pero si fue un perfume que me encantó solamente era de 30 ml muy pequeñito pero me salió económico entonces si se los recomiendo no sentí que me durará todito el día como otros perfumes como por ejemplo el perfume de level no me dura tanto pero por lo menos una jornada de ocho horas así que me duró también me terminé esta pre base mi pre base de la línea de one de oriflame es una pre base que la verdad disfruté muchísimo primeramente ok lo bueno es la terminación de la piel que si me ayuda para cerrar los poros pero lo malo es que no me ayuda para matificar durante de más mucho tiempo ok demasiado tiempo les iba a decir pero lo es lo mismo mucho tiempo no sentí que me ayudará a matificar por mucho tiempo pero ya cuando lo utilice en conjunto con el fijador que es de la misma línea vaya que si me funciona súper bien es un producto que les recomiendo pero por el hecho de que solamente tiene 20 ml les recomiendo que mejor se lo compren cuando viene económico en realidad yo a este producto a precio normal no me lo compraría ok le soy muy clara me encantó pero tampoco siento que vale los 17 y fracción que es su precio normal porque para 17 fichas mejor me compro el de la línea de anew que más o menos cuando viene así caro viene como por 12 13 dólares y tiene muchísimo más contenido entonces pero si no te importa pagar el precio la verdad es que si te lo recomiendo ok continuando con pre bases de maquillaje también me terminé esta de saison de la línea de estudio look esta pre base para que vean si no me gustó para nada cero cero la volvería a comprar si me ayuda para disminuir la apariencia de los poros pero no me dura tanto tiempo cerrados los poros ok tampoco no me ayuda para matificar por mucho tiempo de dos a tres horas más o menos me dura aparte también el contenido esto o sea también igual que la otra pre base es bien chiquitita y esa creo que viene como en 12 y fracción el precio más o menos entonces esta pre base si no se la recomiendo en realidad no me gustó no sé no me gustó la consistencia no me gustó la duración y nada pasando a otro producto me terminé esta mascarilla para prevenir los puntos negros de la línea clear skin esta era la presentación anterior ya hoy si ya viene en una nueva presentación creo que es como verdecito todavía tiene un poquito de producto en realidad no me la terminé un 100% pero esto ya huele demasiado feo me costó muchísimo terminarme este producto creo que yo creo que ya tengo más del año con este producto con esta mascarilla y yo creo que demasiado tiempo ya como les digo huele extraño la última vez que me la apliqué de verdad yo os dije uy no esto me va a hacer daño en el rostro porque si huele bastante feo entonces pero si es una mascarilla que si la utilizas así constantemente si que ayuda para eliminar los puntos negros si cumple por supuesto su propósito también me terminé esta mascarilla de la línea love nature esta es de avena y tiene 10 ml esta bolsita me me sirvió me duró en realidad para cuatro aplicaciones así que estas mascarillas la verdad es que me encantó a pesar de que yo no tengo un rostro seco yo no sentí que me aportara como que más graso a mi rostro ok si sentí que me ayudó la mascarilla en realidad yo no la utilicé ni para que me ayudara a matificar ni nada de eso yo la utilicé para hidratar mi rostro ok para ese propósito es perfecta así que se les recomiendo la ya probé también la que es para piel grasa y si me gusta ok entonces ya pude probar al fin está también de avena deja súper súper bonito el rostro y me encanta si es una mascarilla que volvería a comprar incluso creo que vienen económicos de este mes voy a ver si me compro la de aloe ok luego también me terminé mi contorno mi contorno de ojos de la línea de optimal ahí ustedes lo pueden ver ese contorno ya está en mi lista de pedidos porque justamente viene para este mes creo que por 850 bien económico entonces me lo voy a volver a pedir este contorno me encantó ayuda para refrescar yo lo utilizo más que nada como mi contorno para el día ya para la noche si utilizo uno que sea muchísimo más hidratante pero la verdad es que si me funciona me gusta muchísimo que lo aplico y se absorbe rápido y ya puedo pasar a aplicarme todos los demás productos de belleza como la base los correctores y ya sellarlo con mis polvos y no se siente grasoso de verdad se absorbe muy rápido y si siento sus beneficios tal vez no es que me ayude a reducir las bolsitas ni nada de eso pero para el propósito de hidratar y ayudarme con ciertas líneas de expresión ustedes saben a la hora de que esté muy hidratada la ojera y ya cuando aplicas tu corrector se te va a ver bonito pero si no hidratas esa zona eso se te va a ver terrible ok ya me ha pasado en ocasiones entonces si es un hidratante que ya me lo tengo que pedir porque si me hace falta si se lo recomiendo muchísimo otro producto que me terminé fue la paleta de contorno de essica o sea vean hasta incluso se le se le destrabó lo que es la tapadera como podrán ver lo que es en la parte del iluminador no me lo terminé todavía en realidad no es un producto que vaya a utilizar me encanta muchísimo el iluminador de level y esto siento que es más como un polvo así o sea digamos que si estás empezando con esto del maquillaje y no sabes si te va a gustar el iluminador lo puedes utilizar perfecto pero a mí que si me gusta el iluminador en realidad yo no lo utilizo siento que es demasiado 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 sutil para mi gusto y siento que es más como un polvo pero si estás comenzando si te lo recomiendo lo que es el área el área lo que es la sección perdón del contorno que es el bronzer y el contorno así que me encantó me encantó demasiado esta paleta si sería una paleta que volvería a comprar me encanta porque deja un contorno bastante natural no es muy pigmentado si tienes piel morena no te lo recomiendo pero si te lo recomiendo para pieles trigueñas y para pieles claritas ok entonces pero si me encantó ahorita yo ya no lo voy a estar utilizando porque ese iluminador jamás lo voy a utilizar ok entonces además tener el producto ahí luego ya me falta bien poquito solamente me faltan estos delineadores de ojos de oriflame ok ni sé cómo comenzar pero voy a comenzar con el peor ustedes saben que la línea de oriflame casi que en un 95% me encantan sus productos pero hay productos como estos de maquillaje como los delineadores o ciertas máscaras de pestañas no todas no me me encantan por ejemplo este delineador en realidad no sé por qué lo lanzaron no pigmenta absolutamente nada chicas lo que es la punta a mí me llamaba la atención pero en serio o sea vean eso esto en realidad fue un total file un total fallo perdí mi dinero creo que esto me salió como en 67 dólares demasiado dinero o sea tirado esto no me duró ni siquiera una semana no dura absolutamente nada en el párpado o sea creo que cierras el ojo y ya se te borró el delineador entonces este sí no fue lo peor que probé de oriflame pero a diferencia de este otro que es de la línea de one y es de la nueva fórmula que lanzaron que si era waterproof es el eyeliner estilo este para que vean si me encantó creo que todavía medio medio pinta o sea ahorita pigmenta pero cuando le topo el el cosito gordito pero ya no pigmenta igual entonces ya o sea pueden ver ya cuando se utiliza la puntita que es para lo que en realidad lo necesitamos para delinear no funciona entonces ya este sí para que vean si le di un uso ya bastante me encantó es un delineador que volvería a comprar tal vez no sea tan duradero o tan a prueba de agua como los de esica pero si dura durante el día ok de dura por lo menos unas ocho horas y si se los recomiendo me gusta porque es bien negrito y es muy fácil este tipo de formatos de utilizarlos este para que vean si necesitas de agua para que se retire el delineador no no se retira como el otro que abres y cierran los ojos y se esfuma el delineador luego también me terminé este labial de la línea de esica de los hd longwear en el tono nude mocha ok voy a ver si les puedo enseñar el color porque ya no tiene pero si le saqué con el dedito es un color precioso lo utilicé muchísimo es el que utilizaba todos todos los días el color es precioso si sería un labial que volvería a comprar y me encanta también la fórmula de la fórmula de los hd longwear son muy hidratantes estos para que vean no duran como los labiales mate para nada te duran aproximadamente unas cuatro horas si no comes absolutamente nada pero si se desvanecen demasiado rápido pero son labiales que yo disfruto porque en mi día a día me encanta utilizar que sean así hidratantes ok y por último pero no menos importante producto que tal vez no me lo terminé a un 100% pero vaya que si le di el uso necesario ustedes pueden ver o sea escuchen que es eso me muero que horrible ese sonido en serio no no lo supe en serio yo creo que ese sonido te iba a conocer cuánto tiempo tiene este labial este fue el primer labial que yo compré cuando empecé con eso del maquillaje y eso fue hace tres más de tres años si creo que fue bien tiene creo que unos cuatro años este labial terrible pero me encantaba en su momento es un color precioso que yo voy a ir a buscar nuevamente en el vencedor y déjense los enseño el color me fascina es en el tono Fleur y es de los mate de LA Girl y estos fueron muy famosísimos por acá por YouTube y la verdad es que me encantaba este era el labial que utilizaba absolutamente todos los días incluso al principio hasta esto se me hacía demasiado intenso para mí o sea imagínense cómo hemos cambiado aparte también porque el aroma no no ya no huele bonito como antes entonces por eso lo tiro porque tampoco es bueno utilizar productos que ya huelen mal porque es una señal de que ya no tienen el mismo funcionamiento o no tienen el mismo estado como al principio ok no es muy sano utilizar productos que ya tienen más de cuatro años de existir pero si mis hermosas llegamos hasta acá con este video de productos terminados espero que les haya gustado no se olviden por supuesto de suscribirse al canal de activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!